El país dará un salto importante en la medicina y diagnóstico médico con el proyecto Ciclotron, que desarrolla el Centro de Investigación en Ciencias Anatómicas, Nucleares y Moleculares Sincanún de la Universidad de Costa Rica. El proyecto busca producir en Costa Rica el material radioactivo requerido para el diagnóstico de enfermedades que se realiza en diferentes hospitales nacionales con el fin de reducir los altos costos de importación para el país. Hay muchos en la región, pero nosotros no tenemos acceso, por eso es que el material radioactivo hay que traerlo de afuera, es muy caro y si estamos pensando en un radio no creído que decaiga por positones, básicamente es casi imposible tenerlo en el país, tendría que producirse muy cerca para que pueda venir. Esto ha limitado el desarrollo de la tecnología en nuestro país y se ha quedado estancado. Con la universidad produciendo radiofármaco, eso posibilita tanto a la caja, a la universidad como el sector privado, de introducir la tecnología y ayudar en la parte oncológica, en la parte cardíaca, en la parte neurológica y entonces tenemos un boom en la medicina que hasta ahora no podíamos tener. El material radioactivo producido por el ciclotrón permitirá introducir en el paciente moléculas de azúcar. Esto origina una imagen clara que combina su parte anatómica y funcional y así mejorar el tipo de diagnóstico que se obtiene sobre el paciente. De esta manera Costa Rica como país dará un paso realmente muy grande para tener un instrumental mucho más avanzado y así la medicina y el sistema de salud costarricense se verán profundamente y con un gran alcance beneficiados. Y por supuesto que es un beneficio para toda la población costarricense. El proyecto está en su fase de desarrollo y la Universidad de Costa Rica espera que esté listo para los próximos años.